1-90, pero los tapones son largos, la pelota que es el Chile Jalari, al medio, 2-2, el toque atrás, 2-6, largo arriba de cabeza, atención para atrás Uh, no sé si hay penales, no, no sé si hay penales Hola, bienvenidos los americanos Nada, sudamericanos, todo tranquilo, estamos acá para vivir los segundos partidos que van a declarar también los primeros cruces de octavo de final En este caso Estados Unidos enfrentando a Irán por uno de los cupos Y después Inglaterra con Gales, yo creo más tranquilo, más relajado Y bueno, ahí está la formación de Irán, no les voy a nombrar a todos los de Irán Vamos a ir a Estados Unidos, que es la selección que a nosotros nos compete, que es la selección de nuestro continente Y la que vamos a apoyar en este partido, y la que queremos que clasifique a los octavos de final Así seguimos representando al continente, como siempre lo decimos Ha crecido mucho esta selección, hay que decirlo Y detrás de Canadá fue de las mejores de la CONCACAF, me animaría a decir Y bueno, en este caso tiene que salir a ganar o ganar, no le sirve el empate, con el empate se queda fuera Y por otra parte, hay que decir que Gales también tiene chances de clasificar Así que le puede arruinar la fiesta tranquilamente a Inglaterra, no sé Está todo muy parejo la verdad en este grupo, me gustó mucho Y Estados Unidos creo que no estuvo todavía a la altura en nivel futbolístico Tuvo un poco de mala suerte porque también contra Inglaterra tuvo un tiro de Pulis y Chalpal y todo eso Pero por el lado de Estados Unidos, ¿quién va? Turner en el arco, Robinson, Rimm, Carter Bikers y Dest, los defensores Musa, Adams y McKinney, los mediocampistas Pulisic, Sargent y Weah, el hijo de... creo que es el hijo de George Timothy Weah es Así que nada, este es el equipo que va a poner Estados Unidos en cancha El equipo de Greg Berhalter Y ahí ya se están saludando los... Los capitanes del equipo El número 3 y el número 4 de Estados Unidos ¿Quién es el capitán de Estados Unidos? El número 4, Adams Adams es el capitán, un equipo muy joven de Estados Unidos Ahí está, arranca de partida Vamos, Estados Unidos, queridos ¿Quién pasará en Argentina, Poloña? Se viene con todo Pulisic Sí Ay, Pulisic Qué rápido que está el hijo de p*** Está muy rápido Sí, juega muy bien Ha crecido mucho Estados Unidos este último tiempo Y por algo está en el Mundial Y por algo está en posibilidad de clasificar octavo de final Después de no sé cuánto tiempo El hijo de George me encanta Juega muy bien Y Pulisic Ah, claro, es verdad que el próximo Mundial va a ser anfitrión a Estados Unidos Se está preparando para ese Mundial Para mí ese Mundial va a querer pegar el batacazo Este obviamente puede estar igual Pero en ese se va Se va a encargar de De demostrar de qué está hecho Para mí De ver un equipo Recuperando la memoria Uy, el arquero de Irán Ahí está Sí Sí No, 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 no Se durmió, se durmió ahí Uhhh Qué bomba sacó ¿Quién es? Musa Qué bomba sacó Qué bien que le pegó Muy bien le pegó El otro sigue 0 a 0 La agarró de lleno Hermosa Ay, la había visto muy bien esa Qué lástima Cabezazo flojo de Pulisic Muy buen centro Sí Sí, no sé quién fue el que tiró el centro Pero muy buen centro Juegue Qué buena pelota Eso, ahora sí Ay, la concha de la lora Está ahí nomás, eh Está tirando muy buenos centros Hay que aprovecharlo más, me parece Y Robinson también está muy punzante Los dos laterales Están excelentes Ojo, la recupera, es increíble La pierde y en dos segundos la recupera No, no, está muy bien la defensa también Rimm Rimm está jugando espectacular Y Carter Baker también Sí Timothy Oh, Timote Let's go, Timote Let's go, Timote Buen es hecho Muy buena Ahí está Ay, se quedó el arquero No, pero Se había quedado el arquero aparte Era parar la de pecho y definir El arquero Pero no era fácil, eh Bueno, el que apareció es Archer Está en un salio Está en un salio Pero, pero Timote Acá la paraba de pecho y definía El arquero aparte se quedó en la línea Y bueno, te baja masa Pero sí que era Qué cagó Pero tenés las manos ahí para vos elegir Ay, Timote La hueá, Timote La hueá Lo tiró a la hueá La hueá, Timote La hueá Buena pelota, eh Buena pelota, eh Yes USA 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 Muy bien publicito Hay que ver si no está adelantado Sersenio Desi, igual, eh Pero qué buena pelota de McKennie Qué buena pelota de McKennie Dejó el hombro, dejó la vida Pero, a ver Está habilitado Está habilitado Gana Estados Unidos Se hizo pija Se hizo pija, eh Uy, qué bien que la hizo Uy, qué bien que la hizo Tyler Adams Y si la cambió ese gol Al otro Muy buena Al otro No, no, no Arrancó mal Sersen Porque si tiraba todo Estaba el otro libre Pulisic Sí Todo mal Sersen Qué bien Tyler Adams Ahí está, muy bien 20 inciedades Eso, eso Igual para mí Igual para mí a veces Están jugando mucho A los Brasil Me parece Qué bien Marusa Pero son intensos Físicamente Sí, son muy buenos Son muy pibes también Muy buena pelota ¿Está habilitado? Ay, qué bolazo Está habilitado, ¿no? No No Pensé que Había sido filosa, eh Pero qué linda definición Qué golazo Qué hijo de puta No, no Para mí no están No, no, no No, no, no Yo creo que no Qué linda definición Qué golazo, güera Qué golazo, Timo Timothy Sí Ah, bueno Cuando quieren Lo hacen rápido, eh Habilitan rápido De jugar Para mí había sido Gol, estaba Habilitado Y si no Es por nada Por una rótula De rodilla Un pelo Qué ladrido Que son Qué mundial de mierda, eh Qué mundial de mierda Se acabó Se acabó Aluminado Ay, Dios mío Más atento ahí abajo Más atento, eh Uh, no sé si hay penales No, no sé si hay penales Es penal para mí Pide el bar, pide el bar Pide el bar, pide el bar Pide el bar, pide el bar No, no, no A ver, a ver A ver La red es fundamental La bola larga El cabezazo No hay offside No El agarrón del marín El agarrón del marín Es penal, eh Es penal No, no, no No puede cobrar eso Es penal No, se está apoyando Casi Ay, ay, ay Qué va a decir el bar Si lo llaman al árbitro No sé Me quedan dudas Altas chances Es penal Los iraníes En qué idioma Estarán hablando Al árbitro español En el idioma universal De la seña Para que le llamen Le agarre el hombro izquierdo Ahí es También es falta entonces No, es penal No, no No, no Sí Apenas sintió el contacto Se tiró Sí No, es penal Parecía A simple vista Yo compraba Igual, eh No, ya En la vista del árbitro Hubiese cobrado pedallos Pero veo la imagen Encima Ah, ya están buscando Ahí va Final USA Octavos Segundo americano Octavos Brasil Y ahora Estados Unidos Alias USA Muy bien Fueron al frente Ganaron Y octavos A esperar ahora Por Países Bajos Ojo, eh Ojo a Estados Unidos Países Bajos Sí Ay preocupe